Antes las discusiones podían ser exprés, no sólo porque al Ejecutivo no le interesaba que haya discusión, sino porque además la lógica con la que estaba ordenado y construido el presupuesto era absolutamente falseado. Inflación, recaudación, crecimiento, tipo de cambio, hoy están sincerados. Entonces la discusión hoy sí vale la pena. Más allá de la discusión sobre las variables macro, lo que se hizo durante todo este tiempo con la participación de los ministros. Y después vino la discusión entre los diputados, como corresponde, a los que se le ha pedido propuestas de modificaciones de en todo sentido. La verdad que el presupuesto marca con mucha claridad el rumbo del gobierno de Mauricio Macri y cuál es el rumbo básicamente que le quieren imprimir a la Argentina. Por lo tanto, vemos con mucha preocupación este presupuesto que está lleno de recortes en términos de lo que fueron los programas de inclusión y de fortalecimientos y de derechos que hubo durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina y que reabre una cuestión que es muy complicada, que es el ciclo de endeudamiento con los acreedores externos, a tal punto que ya en este presupuesto ocupa más lugar los servicios de deuda que el presupuesto educativo. Se modificaron algunas cosas a partir del planteo que hicimos desde el bloque justicialista junto con los gobernadores y otros bloques. Hemos podido incorporar una suma importante de 5.000 millones de pesos para aumentar los niveles de distribución del Fondo Federal Solidario, que son obras que van a las provincias y a los municipios. En el caso nosotros habíamos sugerido una planilla anexa, lamentablemente el oficialismo no la ha concretado y creo que podría haber ayudado. Pero bueno, nosotros vamos claramente a aportar a la gobernabilidad. Trabajamos con gobernadores que también necesitan la aprobación de este presupuesto nacional para poder diagramar sus presupuestos. El hecho de que no estemos totalmente de acuerdo con el presupuesto no quiere decir que tengamos una actitud irresponsable de no aprobarlo. A la Argentina no le ha ido bien en los momentos donde no ha tenido presupuesto. Por ejemplo, en el año 2010, donde hubo que prorrogar el presupuesto del año 2009, y nosotros en eso nos vamos a distinguir por aportar a la gobernabilidad, que es el esfuerzo que están haciendo todos los gobernadores.